Buenas tardes amigo energético, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy te vamos a explicar 9 formas mediante las cuales tu instalación de paneles solares va a ser capaz de producir mucha más energía. Así que si quieres conocerlas, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. ¡Vamos a comenzar! Las instalaciones fotovoltaicas ya son rentables de por sí y es que los paneles solares son capaces de producir la energía suficiente para que te ahorres prácticamente casi toda tu factura a la luz. Pero debido a este hecho, debido a este factor, muchas veces no se busca la optimización máxima de esa instalación fotovoltaica. Y es lo que queremos hacer en el día de hoy. Queremos darte ciertos tips, en concreto en 9 puntos, que si eres capaz de lograr vas a hacer que tu instalación de paneles solares aumente mucho su generación eléctrica y por lo tanto lleves al máximo el ahorro energético y el ahorro económico de tu factura de la luz. El primer punto pasa por seleccionar paneles fotovoltaicos con alta eficiencia. Y lo digo o hago referencia a la alta eficiencia porque la eficiencia tiene totalmente que ver con la densidad de potencia que es el factor que a mí me interesa. Cuando hablamos de densidad de potencia, hablamos de la relación entre potencia que es capaz de dar un panel fotovoltaico y la superficie de ese mismo panel a mayor densidad de potencia significa que si yo tengo una cubierta delimitada de un espacio determinado de 15, 20, 25 metros cuadrados, lo que sea, si utilizo paneles fotovoltaicos de mayor densidad de potencia, voy a ser capaz de instalar más kilovatios en mi cubierta y por lo tanto de producir más energía. El punto número 2 es la optimización de la inclinación y de la orientación de los módulos solares. Y este es un punto fundamental porque lo que queremos hacer es que los paneles solares estén lo más perpendiculares posibles a los rayos del sol para que capten toda su radiación. Fíjate en los paneles fotovoltaicos que tengo aquí detrás. Están en casa, no le están dando los rayos del sol, pero lo que quiero decir es que fíjate cómo hay ciertos reflejos. Eso es debido a que cuando los rayos del sol no inciden de forma perpendicular, sino que de forma tangencial, o en este caso la iluminación que hay justo atrás, los paneles azules, lo que ocurre es que parte de esa energía acaba reflejándose y no la captura el panel fotovoltaico. Con lo cual nos interesa buscar una inclinación óptima y una orientación óptima. Respecto a la orientación, si estamos en el hemisferio norte, será orientación lo más al sur posible y si estamos en el hemisferio sur, lo más al norte posible. Y cuanto a inclinación, la óptima energéticamente va a ser inclinación igual a la latitud. Aunque sí que es cierto que muchas veces lo que nos va a interesar es instalarlos de forma totalmente coplanar al tejado de nuestra vivienda si ya tiene algo de inclinación o quizás si es una cubierta plana, darles unos 15, 20, 25, 30 grados de inclinación también para que nos quepan el máximo número de módulos. Con respecto a la orientación, hemos dicho que lo óptimo es que si estamos en el hemisferio norte, los orientemos totalmente hacia el sur. Sin embargo, aquí también hay estrategias y es que dependiendo de cuál sea tu curva de perfil de demanda energética, puede ser que incluso te interese más una configuración con paneles orientados este y paneles orientados hacia el oeste, de forma que te permita producir más energía por la mañana y por la tarde. Si tienes alguna duda sobre cuál es la orientación e inclinación óptima para tu localización en concreto, no dudes en consultarnos a través de los comentarios o si no, nos puedes enviar directamente un mail a vperez.academiaenergiasolar.com El tercer punto es mantener los paneles fotovoltaicos limpios. Y aunque esto parezca una auténtica tontería, la realidad es que al año se pierde más de un 20% de producción fotovoltaica por culpa de la suciedad, por tener los paneles solares sucios. Y esto es muy representativo, porque ten en cuenta que si hay una capa de polvo sobre el panel fotovoltaico, lo que está haciendo es que los rayos del sol no incidan a las células fotovoltaicas y por lo tanto que ese panel produzca mucha menos potencia o mucha menos energía. Pero lo malo no es solo eso, es que el panel fotovoltaico si está sucio va a producir menos potencia, pero también se va a sobrecalentar más. Y como se sobrecalienta más porque absorbe el calor y no absorbe la radiación directamente, eso va a repercutir en que también pierda rendimiento. Con lo cual, todo mal. Es muy recomendable hacer limpiezas periódicas de los módulos fotovoltaicos mínimamente dos veces al año o cuando tú los ves que están muy sucios. La ventaja número 4 es aprovechar los excedentes. Y es que algo negativo de los paneles fotovoltaicos en sí es que producen energía cuando no estamos en casa. Normalmente, la curva o el perfil de demanda energética de una vivienda se suele concentrar durante las horas nocturnas y el perfil de producción de la instalación fotovoltaica se concentra durante las horas diarias. ¿Qué ocurre? Que durante el día acabas teniendo mucha más producción solar que demanda energética. Con lo cual, se te produce lo que se conoce como excedente. El excedente es energía que te sobra y que tú acabas vertiendo hacia la red eléctrica. Y sí, te lo compensan. Pero te lo compensan con precios muy ridículos. Igual tú estás pagando el kWh a 15 céntimos y te lo están compensando a 5 céntimos. Con lo cual, quien se beneficia es la empresa eléctrica. Pues bien, aquí hay soluciones muy interesantes para ser capaz de aprovechar toda esa energía que te está sobrando durante el día. Y una de esas soluciones es la que propone MyPB, patrocinador de este vídeo. La tecnología que ha desarrollado MyPB te permite monitorizar la producción fotovoltaica y la demanda energética con el objetivo de conocer cuál es el excedente que se está produciendo. Y ese excedente, en lugar de regalárselo a la distribuidora eléctrica, lo que vamos a hacer es utilizarlo para calentar un tanque de agua. De forma que tú, durante las horas de mucha producción fotovoltaica, lo que vas a hacer es que esa energía que te sobra la utilizas para calentar agua. Y luego, posteriormente, cuando llegas a casa por la noche y vas a ducharte y te apetece agua calientita, tú ya has aprovechado cierta energía eléctrica que han producido tus paneles fotovoltaicos para tenerla lista. Y que no tengas que encender el termoeléctrico a las 10 de la noche cuando están sintiéndolo todo el mundo y cuando la electricidad es más cara. Tú ya tienes tu agua calientita y lista para aprovecharla en tu ducha. Luego, además, también se puede aprovechar o juntar con sistemas de aerotermia. De forma que ese tanque de agua, que lo estás utilizando únicamente para agua corriente sanitaria, también puedas incluso utilizarlo para calefacción de la vivienda. De hecho, yo, por ejemplo, en mi vivienda tenemos un sistema de aerotermia. Podría acoplarme esta solución perfectamente porque me permitiría utilizar toda esa energía fotovoltaica para calentarme el agua y para tener calefacción para por la noche cuando la necesito. Por cierto, luego más adelante te desarrollaremos algunos de los productos que ha creado la empresa MyPB. Continuando con las claves para producir más energía con tu instalación de paneles solares, llegaríamos al punto número 5. El punto número 5 consiste en implementar soluciones como optimizadores o microinversores cuando tienes instalaciones solares que están sujetas a sombras parciales, lo cual es algo muy común. La gran mayoría de tejados de cubiertas sobre chalets acaban teniendo una chimenea, tienen antenas, tienen árboles cercanos que, aunque no producen sombras durante todo el día, sí que es cierto que durante alguna hora del día, durante por la mañana o por la noche, acaban sombreando uno, dos o tres paneles solares. ¿Qué ocurre? Que quizá tú no eres conocedor de esto, pero cuando uno, dos o tres paneles fotovoltaicos se te sombrean, la producción de todo tu array solar del resto de paneles también se ve muy perjudicado. Aquí la solución es implementar optimizadores o microinversores que lo que te permiten es gestionar el punto de máxima potencia de forma individualizada para que la sombra sobre un panel fotovoltaico no te afecte al resto de módulos y que te asegures de que tus paneles están produciendo la máxima potencia en todo momento. Además que también, aparte de eso, como estás gestionando el punto de máxima potencia de cada panel solar de forma individual, te estás asegurando que cada panel por separado va a estar produciendo su máxima energía posible. El punto número seis pasa por utilizar productos antirreflectantes a la hora de acabar la limpieza del panel fotovoltaico. Para que te hagas una idea, esto es como cuando vas a lavar el coche, que tienes distintos modos. Tienes el modo de lavado, el modo de enjuagado y al final de todo hay un modo que te permite, llaman a brillantado en algún sitio, similar, que al final lo que te permite es darle una última capa al coche. Aquí el objetivo sería algo parecido, pero en este caso, en lugar de buscar que brille más, lo que buscas es que sea capaz de reflectar la menor luz posible con el objetivo de que sea capaz de absorber la máxima posible. Pues bien, añadiendo esa capa antirreflectante, pues llega a aumentar un 3, 4, 5% la producción de ese módulo fotovoltaico. La clave número siete, que puede ser una buena solución para cuando tienes cubiertas planas, pasa por utilizar paneles fotovoltaicos bifaciales. Los paneles solares bifaciales producen energía por la capa delantera y también por la cara trasera. Con lo cual, cuando los rayos del sol inciden sobre la cubierta de tu vivienda y luego se reflejan sobre el panel, como lo que te proyectamos en pantalla, lo que vas a conseguir es un 10, 15, 20% de producción adicional. Pues bien, si además de hacer esto te aseguras de utilizar una capa reflectante en la cubierta, vas a conseguir que más radiación reflejo sobre la cubierta y acabe incidiendo sobre la capa trasera de tus paneles fotovoltaicos, maximizando ese 10, 15% que mencionábamos y pudiendo hacer que llegue a ser hasta un 20% de más producción gracias a utilizar esta tecnología. Ya únicamente quedan dos claves, pero creo que son dos claves muy interesantes, por eso te aconsejo que las veas hasta el final. La clave número 8 pasa por monitorizar la instalación fotovoltaica. Y esto es imprescindible y es fundamental. Hay gran cantidad de gente que si instala paneles fotovoltaicos no está pendiente de la aplicación del móvil o de cuando el inversor falla y puede tener la instalación parada durante 2, 3, 4, 5 días, una semana sin darse cuenta. Eso es una semana entera donde los paneles solares no están produciendo energía y por lo tanto te la están cobrando de la red eléctrica. Es fundamental que te descargues la aplicación del fabricante de inversores en el móvil y que la tengas ahí y que de vez en cuando, una vez al día, le eches un vistacillo o que la tengas al menos activadas las notificaciones para que cuando haya un warning o haya un fault, un fallo, te salte la notificación y tú puedas solucionarlo. Que muchas veces, la gran mayoría de veces, las soluciones son muy rápidas y es únicamente resetear el inversor y ya está. Pero es aconsejable monitorizar paulativamente la instalación de paneles fotovoltaicos para que cuando ocurra algo, ser capaz de detectarlo lo antes posible y solucionarlo lo más temprano posible. Y por último, vamos a acabar con un punto que realmente no te permite generar más electricidad pero que sí que te permite generar mayores ahorros económicos en la factura de tu luz o al menos sacarle un mayor aprovechamiento económico a tu instalación solar. Y pasas por desgrabarte los impuestos que tocan. Ten en cuenta que cuando tienes paneles fotovoltaicos, puedes desgrabarte una parte importante del IRPF. Puedes bonificarte parte del IBI. Tienes también bonificación sobre el IBIO. Hay ciertos impuestos que puedes dejar de pagar y que al final también acaban repercutiendo en un beneficio o un ahorro importante gracias a la instalación fotovoltaica. Nosotros tenemos varios vídeos de estos donde te hablamos de los beneficios y te invitamos a que les eches un ojo si todavía no conoces estos beneficios fiscales. Por último, comentar que lo prometido es deuda. Y es que al inicio del vídeo, cuando te hablamos del punto 4, te hemos dicho de que íbamos a mencionar algunos de los productos más interesantes de la marca MyPB. Y en este caso, vamos a hablar de ACLWA2, que se trata de un dispositivo de calentamiento de agua con regulación continua desde los 0 hasta los 3,5 kW de potencia. Y que está preparado para integrarse de forma súper sencilla en instalaciones fotovoltaicas ya existentes y también en nuevas instalaciones solares. Aquí estaríamos ya en la página de MyPB. Y en este caso en concreto, vamos a analizar la solución de ACLWA2, que es esta solución que tenemos por aquí. Es una solución muy interesante porque se integra fácilmente en el depósito de agua caliente, se conecta de forma muy rápida y muy sencilla al inversor fotovoltaico, a la solución de la instalación fotovoltaica, y tiene potencias que pueden llegar hasta los 3,5 kW. Además, como nos dicen por aquí, la instalación es muy simple. Tienes el elemento calefactor y la unidad de control, que se pueden conectar de forma sucesiva. Ventajas principales que tiene, que te permite un control de la regulación continua de 0 a 3,5 kW según el excedente fotovoltaica que tengas. Es decir, está claro que a las 7 de la tarde no es el mismo excedente que vas a tener a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde posiblemente tengas mucho más excedente. Pues bien, puedes regular la potencia de funcionamiento en base a cuánto excedente acabas teniendo, lo que te permite aprovechar al máximo el autoconsumo, aumentar muchísimo el porcentaje de autoconsumo. De hecho, creo que había leído que habían casos donde habían llegado a un 98% de autoconsumo, lo cual es una auténtica locura. Y aquí, puntos muy interesantes. Han ganado premio a uno de los mejores productos y diseños de todo 2024 en Alemania, lo cual tiene un prestigio muy relevante. Aquí, por ejemplo, nos marcan distintas posibles combinaciones. Aquí en una instalación con fotovoltaica, con puramente fotovoltaica, también podemos combinarlo con sistemas de fotovoltaica más batería, con lo cual también está esta posibilidad, también es muy interesante. O, por ejemplo, también podemos integrarlo incluso con un Smart Home, con un dispositivo de gestión del hogar, que nos permite dogmatizar otros elementos y acabar haciendo una integración conjunta del sistema. Luego, no es el único producto que tienen. También tienen productos como, por ejemplo, el Exitor. El Exitor es un producto similar. En este caso, aquí nos lo indican, es un gestor de energía fotovoltaica, también de regulación continua de 0 a 3 kW, que nos permite controlar las fuentes de calor eléctrico en función de la disponibilidad de energía fotovoltaica y de las necesidades térmicas, tanto para agua caliente como para calefacción de espacios. Fijaros aquí, tendríamos aquí la solución. Es similar, iría por separado. Aquí tendríamos los dos elementos por separado. En el otro tenemos un elemento todo continuo. Pero es una solución también muy, muy, pero que muy interesante. Y luego, por cierto, antes de acabar el vídeo, comentarte que MyPB están preparando un producto ultra revolucionario que van a presentar... De hecho, te voy a dejar por aquí el vídeo de presentación mientras vamos haciendo este comentario. Pero que van a presentar en Intersolar de este año. Si un producto... Vamos, haremos un lanzamiento. Seguramente post-Intersolar hagamos otro vídeo del producto, pero promete mucho. Todavía no puedo desvelar qué es exactamente, que no me lo permiten, pero promete mucho ese producto. Así que nada, espero que estés atento. Si quieres echar un ojo a la página web de MyPB, te dejamos el link justo aquí abajo en la descripción. También puedes contactarlos directamente por el mail de contacto que te dejamos en la descripción y en el primer comentario fijado. Y dicho todo esto, muy probablemente subamos una segunda parte de este vídeo analizando mucho más en profundidad esta solución que veremos en Intersolar Munich. Dicho lo cual, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo.